de la contienda republicana tras perder en casi todos los estados en las primarias del super martes. Orián Brito tiene la reacción de Donald Trump al anuncio y nos trae lo último en estas contiendas. Adelante, Orián, buenas noches. Hola, muy buenas noches. En sus palabras, Nikki Haley felicitó al expresidente Donald Trump, pero no le dio automáticamente su apoyo de cara a esta nominación presidencial republicana. Para los analistas, aún quedan varias semanas donde se va a definir mucho más esta ruta por la nominación presidencial. Donald Trump tiene el camino libre para enfrentarse en un nuevo duelo contra Joe Biden en la elección presidencial de noviembre tras el retiro de su principal contrincante Nikki Haley. La ex embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas felicitó a Trump por el éxito en casi todos los estados que participaron en el super martes menos Vermont, pero no expresó al mismo tiempo su respaldo a quien fuera su jefe. Le deseo lo mejor a cualquiera que sea presidente de Estados Unidos. Nuestro país es demasiado valioso para permitir que nuestras diferencias nos dividan. Siempre he sido una republicana conservadora y siempre apoyé al candidato republicano. Pero Margaret Thatcher dio un buen consejo cuando dijo, cito, nunca se limite a seguir la multitud. Siempre toma tus propias decisiones. Ahora le corresponde a Donald Trump ganarse los votos de aquellos dentro y fuera de nuestro partido que no lo apoyaron. Y espero que lo haga. En el mejor de los casos, la política consiste en atraer a la gente a su causa, no en rechazarla. Hasta el momento Donald Trump cuenta con 1,004 de los 1,215 delegados que se necesitan para ganar la nominación republicana. En las últimas horas, en su red social Truth Social, le envió un mensaje a los seguidores de Haley para que se unan al movimiento más grande de la historia. Biden es el enemigo, está destruyendo a nuestro país. Hagamos a América grande otra vez. El analista político Alex Penelas cree que será interesante conocer el patrón que seguirán quienes apoyaron hasta hoy a Nikki Haley. Eventualmente, yo creo que ella va a terminar ahí, ¿no? Apoyando al expresidente, pero por el momento ha demostrado cierto nivel de cautela. Y eso también le abre a ella la posibilidad de que pudiera haber un acercamiento con el expresidente Trump. Sobre el futuro de la hora ex precandidata, comentó. Ella sí se pudiera ver entre los posibles candidatos republicanos en el 2028. Y por eso yo creo que ella se está dejando este espacio, ¿no? Este espacio de eventualmente regresar a Donald Trump y apoyarlo para poder de esa forma básicamente reparar cualquier daño que a ella se ha hecho ella misma dentro del partido republicano. En la acera demócrata, el presidente Joe Biden ganó en la mayoría de los estados que realizaron primarias. El mandatario cuenta ya con 1,513 delegados de los 1,968 que se requieren. En un comunicado enviado por su equipo de campaña, expresó que si Donald Trump regresa a la Casa Blanca, todo este progreso que hemos logrado estará en riesgo. Está impulsado por el resentimiento y el engaño, centrado en su propia venganza y retribución, no en el pueblo estadounidense. Por cierto, Biden perdió en el territorio de la Samoa americana con un empresario que ni siquiera hizo campaña en la isla. Para el analista Alex Penela, a los estadounidenses ahora les tocará elegir entre el que consideren ellos el menos malo. Esto se va a convertir en, desafortunadamente, en vota por mí porque aquel va a ser peor. Yo no soy el mejor, pero aquel es peor. Y creo que en eso se va a decidir esta campaña. Hay poco entusiasmo por los dos candidatos. Por cierto, mañana el presidente Biden va a tener su último discurso del Estado de la Unión, así que vamos a estar muy pendientes para ofrecer detalles a todos ustedes. Para América Noticias, les informo Morián Brito.